Bien, nos encontramos con Juan, un gastronómico de profesión, de larga data, ¿no? Y queremos hablar contigo porque queremos saber cómo está el rubro, cómo están ustedes con respecto a esta situación económica tan especial por la que estamos viviendo. Mirá, la situación es difícil. Yo, nosotros hace 22 años vamos a cumplir acá con este negocio, empezamos como una panchería, hamburguesería, sin vidrio, sin nada, y empezamos trabajando y hoy el negocio está mucho mejor y ya están mis hijos al frente y yo me he convertido, hoy estoy manejando la calle, yendo a hacer las compras, buscando precio, como yo le digo a todo el mundo. O sea, yo podría con la trayectoria y el conocimiento de proveedores levantar un teléfono y que me vengan a traer. Sin embargo, hoy con 33 grados, no sé cuánto hace en la calle, yo estoy desde las 9 de la mañana yendo a los mayoristas y buscando el precio, esa pequeña diferencia. Mirá que yo no compro grandes cantidades porque la compra es diaria, buscando... Pero los aumentos son increíbles, incesantes. No, los aumentos son constantes, los aumentos son constantes. Y si, mirá que yo compro mayoristas, no vamos a dar nombres, pero mayoristas que ocultan el precio, te ponen un precio, tenés que estar revisando constantemente. Y yo que soy chiquito, reviso las cosas. Pero todo eso repercute en el precio que vos tenés que modificar o absorbes parte de eso. No podés, yo no puedo absorber, yo tengo que absorber precios, pero tampoco, o sea, porque hay cosas que no se mueven, el alquiler, la luz, o sea, los gastos fijos se elevan también. Entonces, tengo que ir, si yo subo los precios, no viene nadie. ¿Y cómo haces? Con una sonrisa siempre, dando buen servicio a los clientes, te digo, es todo un arte, ¿no? Qué sé yo, creo que sí, ayuda a todo, porque hoy está mi ex mujer, que seguimos estando en el negocio, ayudando a los chicos ahí, ella se encarga de todo, la elaboración de los productos que vendemos acá, tortas, todos esos productos. ¿Qué es lo que más sale, por ejemplo? ¿Qué es lo que viene la gente a disfrutar acá? No, acá disfruta, esto es un café gourmet hoy, con torta, fuimos los primeros en polvorines de poner café gourmet, con las torres, con desayunos, con meriendas, y o sea, siempre estamos buscando innovar, ya. Innovar. Tengo clientes que vienen hoy, que eran pequeñitos, chicos de 7 años, venían a comer el pancho, hoy chicos con hijos y vienen a comer, pero el secreto de esto, si vos querés que te diga, es no quedarse tanto con las noticias, basta de carteles rojos, de las cosas, y el dólar aumenta, sí, ya lo sé, yo no puedo comprar dólares, yo lo que puedo hacer es comprar mercadería, y todos los días trabajar. ¡Gracias!